Buenos días a todas y a todos mi nombre es Gerardo Echeita soy profesor titular en la universidad autónoma de madrid donde trabajo en el departamento de interfacultativo de psicología evolutiva y de la educación llevo ya casi 40 años trabajando estoy próximo a esa edad jubilosa de los 65 y la verdad es que en los últimos 30 años estoy dedicado a los temas de reflexionar pensar colaborar apoyar ayudar a las buenas gentes como plena inclusión que están trabajando por mejorar nuestra escuela para que en ella todos los niños y niñas estén incluidos y tengan el reconocimiento que se merece para hablar de educación inclusiva y antes de responder un poco a la pregunta de qué es la educación inclusiva me parece importante reflexionar un poquito sobre el sobre el para qué y en ese sentido yo creo que es muy importante y yo es lo que hago cada vez con más énfasis vincular esta preocupación esta tarea y este trabajo en el que todos estamos implicados con lo que a mí me gusta llamar el proyecto de sociedad hacia que queremos avanzar en ese sentido desde mediados del suelo un poco contigo del siglo pasado de los años 50 hay todo un movimiento de reconocimiento de la igual dignidad y derechos de todos los seres humanos ese movimiento de reconocimiento que empieza precisamente en los con la declaración universal de los derechos humanos de la que ahora estábamos acabamos de cumplir 70 70 años ha ido empujando y la sociedad al mismo tiempo que se veía reflejada en esas declaraciones y convenciones en ese sentido al que me acabo de referir es decir de querer construir una sociedad donde todos nos reconocemos nos valoramos y nos respetamos desde un presupuesto básico que es el que todos tenemos igual dignidad como seres humanos independientemente de nuestras características de nuestras capacidades de nuestra orientación afectivo sexual del color de nuestra piel o de cualquier otro procedimiento y ese movimiento que se empieza hace 70 años ha ido no ha ido sino avanzando y avanzando con grandes con reconocimientos y convicciones por ejemplo pues con la convención de los derechos del niño a los que también les debemos reconocer ese estatus de personas con igual dignidad y con iguales derechos por supuesto en el ámbito del reconocimiento de la igualdad de género y precisamente el último de esos grandes reconocimientos que apuntaban y que señalan hacia qué tipo de sociedad vamos es la convención de los derechos de las personas con discapacidad la primera convención en materia de derechos humanos precisamente del siglo 21 todo este movimiento lo que nos dice es de en qué tipo de sociedad queremos vivir más allá de que obviamente como todos podemos imaginar existen todavía pues resistencias contradicciones y que este no es un movimiento absolutamente mayoritario pero sí tan importante como que se consiguen este tipo de convenciones y acuerdos internacionales que marcan el espíritu y la dirección en la que se quiere avanzar en ese sentido si queremos una sociedad de igual dignidad de reconocimiento de respeto y de valoración de la diversidad humana eso se tiene que preparar en la escuela no sólo en la escuela pero también obviamente y es de ahí donde nace la necesidad de repensar la escuela que tenemos cuando digo escuela lo digo en un sentido amplio del término desde la educación infantil hasta la universidad por supuesto tenemos que repensar y buena medida reconstruir reformar cambiar por aquí vendrán algunas de las dificultades de esta tarea ese sistema educativo para que sea capaz de responder podríamos decir a ese enorme desafío social a vida cuenta de que es fácil entender por la mayoría de la gente de que la escuela ni la sociedad que teníamos era una sociedad inclusiva recuerdo el esclavismo en menosprecio hacia las personas con discapacidad en menosprecio hacia las mujeres el menosprecio hacia las personas del movimiento lgtbi etcétera etcétera como no teníamos en la sociedad tampoco teníamos una escuela que para con cierto sentido podríamos empezar a decir no teníamos esa escuela inclusiva y por lo tanto lo que tenemos que hacer es transformar también la escuela para poder avanzar hacia esa hacia esa sociedad sin tener claro que ese es el motivo el para qué la razón fundamental podemos perdernos en la en el bosque de si la educación inclusiva es una cuestión que tiene que ver con qué hacemos o dejamos de hacer en un sentido positivo en todo término el último término con algunos niños en particular con los más vulnerables como podría ser el caso de los niños de las niñas de los jóvenes con discapacidades intelectuales o del desarrollo que son de las que tanto se ocupa y con tanta calidad plena inclusión bueno primero es importante reforzar la idea de que inclusión y exclusión son no son dos cosas distintas es son como las dos caras o los dos polos mejor dicho de un mismo proceso de esa manera de alguna manera por lo tanto se avanza hacia la inclusión cuando se disminuyen las presiones las políticas las acciones excluyentes y lo contrario también es cierto la exclusión como luego matizaré aumenta cuando las políticas en favor de la inclusión de desfallecen tal vez lo primero que habría que resaltar para decir que no es la inclusión pues es simple no es no es la renovación la actualización la modernización de la educación especial como a veces puede parecer porque por una parte y estos hay que señalarlo es verdad y estamos justo en la casa de plena inclusión que quienes más reclaman la inclusión o con las más vienen reclamando pues es el colectivo más excluido de nuestras sociedades que no son otros que las personas con discapacidad y muy en particular las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo es muy comprensible que esa bandera de la inclusión sea la bandera de las organizaciones de las personas con discapacidad pero que sea así no debemos de interpretarlo como que esta es un asunto de que hacemos o como trabajamos o como educamos exclusivamente a estos niños y a estas niñas si se reduce la visión de la inclusión a esa tarea se identificará rapidísimamente con la visión de con quien ha estado ocupado de esa tarea hasta la fecha que es como todos conocemos la llamada genéricamente educación especial cuyo imaginario es pues qué recursos necesitamos que centros que medios específicos para trabajar con los alumnos con estas caras u otras características similares eso no es la educación inclusión la educación inclusiva es el movimiento profundo y complejo de transformar para transformar nuestros sistemas educativos para que todos los niños y niñas siendo ese todo realmente un todos con mayúscula ahí sí sin exclusiones sin eufemismos no un todos que significa bueno la mayoría los los relativamente capaces bueno y algunos con unas ligeras discapacidades no es el movimiento para que todos los niños insisto ahora vuelve a la conexión inicial independientemente de sus condiciones personales de capacidad o entre comillas discapacidad independientemente de su orientación afectivo sexual de sus dificultades específicas de aprendizaje del color de su pie es un movimiento para todos es un movimiento de transformación de nuestra escuela para transformar la sociedad hacia la que queremos avanzar si hacemos vuelvo a decir entonces sobre todo esa identificación de inclusión única y exclusivamente con el movimiento de las personas con discapacidad el gran peligro enorme peligro es que se reduzca a esa visión y se identifique repito con un ideario y con un imaginario y un y sobre todo lo más importante con unas políticas y unas prácticas que forman parte de esa escuela excluyente que antes teníamos bueno esa es una pregunta muy importante muy profunda que tiene porque tiene como el propio concepto y temática que estamos analizando en muchas facetas y muchos elementos que necesitan ser analizados si volvemos al primero que hemos señalado y que tiene que ver con qué tipo de sociedad tenemos encontramos que precisamente en las sociedades donde esa ha habido oportunidades por razones históricas de pensar y de establecer unas debates políticas claras un consenso diríamos social potente sobre qué modelo de sociedad queremos esas sociedades han trasladado esa reflexión rápidamente a la escuela y son las que más han avanzado en materia de inclusión estoy pensando por ejemplo en dos ejemplos clásicos por una parte los países nórdicos por allá a los años 70 80 países pequeños países que venían de una guerra de la guerra mundial países que necesitaron que se veían eso como pequeños frente a una realidad cada vez que apuntaba a ser planetaria que se tuvieron que preguntar quiénes somos que queremos cómo queremos construir esta sociedad y muchos de esos países esa finlandia que se admira en tantos sentidos suecia noruega lo que dijeron queremos unas sociedades coleccionadas queremos sociedades justas queremos sociedades que den oportunidades a todo el mundo y vino de la mano que su sistema educativo tendría que ser un sistema público para garantizar esa visión para todos que tenía que ser inclusivo abarcar a la inmensa mayoría de los de los niños etcétera en ese sentido la primera dificultad para poder avanzar es que en países como el nuestro como muchos de nuestros países de iberoamericanos pues se nos está hurtando esas oportunidades de debate de reflexión colectiva que están en otros temas pero no están profundamente en qué tipo de sociedad queremos y cuando no tenemos claro eso pues lo que hay es desorientación cada cual tira por su lado y en ese sentido pues entonces se generan resistencias evidentes porque no se tiene claro porque cada cual mira por sí por sus intereses más o menos lícitos pero mira para sí y no mira para el colectivo cuando insisto falta esa visión yo creo que ya tenemos un hándicap dicho ahora con utilizando esa expresión un hándicap muy grande para para avanzar la otra gran barrera por decirlo de alguna manera y aquí barreras podríamos tirarnos unos cuantos días hablando pues es tiene que ver con la propia complejidad con la naturaleza de este por una parte con la complejidad y por otro por la naturaleza me refiero a explico lo que quiero decir cuando hablo con la complejidad me refiero al hecho de que estamos hablando de una cuestión sistémica es que no hay que cambiar solamente que profesor tenemos y si añadimos algún profesor más o quitamos o sea un pequeño cambio en el currículum o algunos recursos de apoyo más no es que es una reforma que hay que repensarse que se enseña en las escuelas y cómo se enseñan y cómo tienen que ser los espacios escolares que están construidos que como bien sabemos de manera muy poco accesible hay que repensarse cómo se evalúa porque si vamos a evaluar a nuestros niños de acuerdo con su grado de competencia en algunas habilidades por otra parte muy reducidas en algunas de las competencias más más clásicas pues entonces mal vamos de definitiva hay que repensar y por supuesto no sólo pensárselo sino reformar el conjunto del sistema claro si falla de nuevo la visión de que la inclusión tiene que ver precisamente con eso con la ambición de reformar un sistema para todos y la visión que se tiene no nos van a ustedes a pedir que reformemos todo el sistema por un dos o tres por ciento de alumnado que tienen necesidades especiales por un pequeño grupito de alumnos con discapacidad si de nuevo se interpreta como que es un asunto tan puntual pues obviamente nadie no diría oiga porque querrá usted cambiar las paredes las ventanas de su casa no me pido a usted que tire el edificio entero y que lo reconstruyamos no claro cualquiera de nosotros diría pues es sensato no lo hagamos no si esa es la visión que se tiene si lo que estamos diciendo oiga vamos a repensar el conjunto del sistema y vamos a reconstruirlo para que todos los niños puedan tener una experiencia educativa de satisfactoria que aprendan que se sientan reconocidos valorados queridos cuidados y estimados por su alumno y que vayan adquiriendo esas complejas competencias que van a necesitar en este mundo tan difícil que vemos por delante nuestro entonces igual la mayoría podría empezar a pensar merece la pena el esfuerzo de esa de esa reforma tan tan profunda que usted me que usted me pide y hacía referencia a la idea de la naturaleza del proceso por definición encontrar este equilibrio y ahí está también digamos la articulación de tres dimensiones claves cuando hablamos de inclusión encontrar el equilibrio entre las oportunidades de estar juntos claro si no estamos juntos ni nos vemos ni interactuamos ni nos conocemos pues a partir de ahí ya poca inclusión pocas expectativas de aprender las competencias que nos permitan vivir juntos podemos tener lo que tenemos que hacer es por tanto a la tarea difícil y yo la visualiza a veces como 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 ese juego de los malabares o de los equilibristas típicos de los platos chinos que unos que les ve jugando con las piernas con que tienen un un plato en la cabeza en las manos en las pies y tienen que equilibrar el las oportunidades de estar juntos las oportunidades de ser y las oportunidades y las medidas para estar ser reconocido que esa es una idea muy potente ser cuidado ser querido ser estimado algo en que nuestros alumnos están especialmente en riesgo de no hacerlo no pues la naturaleza de sus competencias ser querido ser cuidado ser estimados tener relaciones positivas con sus compañeros y luego aprender aprender las competencias que sea necesario siendo que las tres cosas no son independientes no hay como dice un buen colega de barcelona no hay conocimiento sin reconocimiento por lo tanto los tres elementos son interdependientes trenzar como me gusta últimamente decir a mí trenzar esas tres dimensiones de una manera justa por definición es un asunto dilemático no lo podemos conseguir automáticamente mecánicamente para todos porque lo que es seguramente positivo para algunos niños por para los niños y niñas con discapacidad es obvio que en algunos momentos necesitan un ritmo de trabajo diríamos algo más lento más más pautado más ajustado mientras que obviamente un chaval con 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 altas capacidades intelectuales pues lo que nos diría su familia y el propio es que quiere más más madera más quiero aprender más porque el cuerpo me pide aprender más y ahí tenemos dos derechos por decirlo de alguna manera o dos realidades que se que se que se contraponen las necesidades de uno y las necesidades de otro tradicionalmente ahora lo que estamos haciendo es los derechos de los primeros o de la mayoría privada prevalecen sobre los de las minorías y encima bueno como nosotros hoy pocos que es algo que se traduce tan típico en esa expresión que te dicen lamentablemente muchos docentes claro claro es que si me metes a este niño que hago yo con los otros 24 o 25 o los que sean cuando se plantean esos términos de de disputa de derechos al vamos pero lo que hay que reconocer es que ya iba con la idea de la naturaleza de este proceso es muy dilemática no hay respuestas precisas no hay respuestas técnicas no hay algo que diga si usted hace esto le va a salir unos procesos de inclusión en el aula chip en pues no requiere y eso conectará con algo que veremos también lo que seguramente hablaremos un poco de las dificultades y de la naturaleza y la complejidad este proceso pues requiere muchos momentos de pensar de reflexionar mucho asesoramiento y también mucho consenso porque razonablemente lo que tendremos que llegar es algo que nos beneficie razonablemente equilibradamente a unos y a otros ni tan rápido como tú querías aprender ni tan lento como pueden necesitar algunos alumnos bueno y en ese sentido pues alguien pierde algo y alguien gana algo y viceversa por lo tanto la complejidad tiene que ver por no enrollarme más la complejidad tendría que ver por un lado algunos de los elementos que hacen difícil el desarrollo tiene que ver con la complejidad con la sistematicidad de este proceso es decir que obliga a repensar todos los elementos de un sistema educativo y con en parte buena medida con la naturaleza tan compleja tan dilemática de este proceso que nos hace no tener respuestas prefabricadas que necesitan pues tiempo muchas oportunidades para los docentes para pensar para reflexionar mucha comunidad mucho todos a una con la confianza de que si sale bien sale bien pero si sale mal no empezamos a a mirar y buscar a los culpables bueno respecto a la pregunta de cuál es la responsabilidad la tarea o el quehacer que le corresponde en primer lugar a las administraciones educativas pues yo diría obviamente primero es crear las condiciones bueno poner en marcha un proceso que interpreten que tiene que ser con este carácter sistémico de revisar todos los elementos sustantivos del currículum para que sea posible poder en marcha esta transformación con una con esta mirada diríamos inclusiva o con esta cualidad inclusiva que estamos llamando cuando decimos una mirada sistémica pues la administración está obligada a repensar cuestiones que tienen que ver desde la ordenación desde los tiempos desde la organización de las de los de de los de los espacios educativos de la supervisión de la dirección y manejo de los centros esos son elementos importantes por supuesto que tendrá que repensar con una mirada transversal desde la inclusión como lo tiene que hacer podríamos decir y se pide ahora por ejemplo con una mirada transversal desde el género o desde otras perspectivas pues hay que repensar y revisar el currículum hay que revisar y eso me parece muy importante las crear las condiciones para que los centros puedan hacer esa tarea las comunidades educativas para hacer la tarea de pararse a pensar porque sí o sí hay que iniciar a todos los niveles cambios mejoras innovaciones al gobierno a las administraciones le corresponde decir que por ahí hay que ir por ahí hay que avanzar pero también crear las condiciones para que eso sea posible si el horario de un docente desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde si ese es el horario está solo lleno de horarios de horas de clase y no tiene ni tiempo para reunirse con sus compañeros de ciclo o de etapa ni asesoramiento para que esas reuniones puedan ser eficaces y eficientes desde el punto de vista de repensar lo que se hace si no tienen apoyos o recursos para decir pues mira queremos introducir nuevas prácticas para trabajar e inteligencia emocional bueno pues eso necesita recursos o la toda la todas las pautas relativas al al diseño universal de aprendizaje pues todo eso necesita materiales asesoramiento formación pero si los centros y los centros y los equipos docentes no tienen nunca el tiempo no les podemos decir tampoco que se lo lleven todos los días a su casa a los fines de semana para para luego tratar de llevarlo a los coles luego las administraciones les corresponde desde el punto de vista por supuesto un importantísimo papel de liderazgo social de ese proyecto comunicar muy bien de lo que estamos hablando no dejarse llevar por esa visión es a veces reduccionista de nuevo de dar mensaje de que la inclusión es una cosita puntual sino comunicar muy bien ese proyecto global poner en marcha o construir o repensar las leyes y las normas con una mirada muy transversal desde la inclusión es decir para que lo que se hace lo que se tiene que enseñar los tiempos para enseñar para evaluar permitan eso que antes se llamado de articular con equidad las oportunidades de estar juntos de aprender y de participar de todos los niños esa es la enorme complejísima pero necesaria y posible eso es lo que tiene que hacer una administración y eso es lo que viene haciendo lo que pasa que muchas veces o hasta la fecha no siempre con esa mirada o con esa vector transversal que llamamos o que podríamos llamar el lugar de inclusión con un vector de equidad de que nos importan todos los niños todos los niños nos importan igual no unos más que otros y para todos queremos pues que aprendan lo que hemos consideremos que sea relevante que lo aprendan en un contexto de respeto de cuidado donde no haya situaciones de maltrato de marginación o de exclusión lo cual obviamente necesita compartir de manera significativa espacios tiempos lugares oportunidades de aprendizaje eso se hace es imposible hacerlo en la distancia tú en un cole y yo y yo y yo en otro mal dicho eso pues a mí me parece que esa es la gran responsabilidad de la de la administración educativa que se vislumbra pues en sus políticas en su tarea de legislar coherentemente con 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 esta visión y luego de insisto crear las condiciones de recursos de apoyos de financiación necesarias que existo al ser una reforma importante pues no se resuelven con dos dos euros con poquito dinero sino que hay que entender insisto que es una es una ambición es un desafío de una enorme magnitud y por lo tanto no podemos pensar que ante ese desafío pues lo vamos a avanzar con con reformas puntuales y con pocos recursos esa es una reflexión es una pregunta muy importante porque en general es verdad que en muchos ámbitos de la vida uno siempre espera que sea la administración por decirlo de alguna manera el gobierno de turno sea nacional autonómico local el que resuelva las tareas o crea las condiciones y luego yo vendré y luego yo haré yo creo que es muy importante decir algo así como que esos estados parte que esa es la expresión que se utiliza por ejemplo en las grandes convenciones internacionales los estados partes se comprometen al desarrollo de un sistema educativo inclusivo a lo largo de todas las etapas educativas esa es más o menos la formulación que está por ejemplo en la convención de los derechos de las personas con discapacidad en ese artículo 24 donde se concentra la esencia de la idea de una educación más inclusiva pues bien ese estado parte no es el gobierno no es sólo el gobierno cualquiera que sea el nacional el local o el autonómico el estado parte somos nosotros tres somos la comunidad educativa somos cada uno y cada de las profesoras y dos profesores y de los miembros de esta escuela ese mandato lo tenemos que interiorizar asumir e implementar también en nuestra práctica y media experiencia profesional lo que me dice es que los centros las comunidades educativas porque es muy importante en efecto reforzar la idea de comunidad educativa esta no puede ser una tarea individual si lo queremos que tenga envergadura obviamente cada profesor y cada profesora si su contexto alrededor es muy hostil muy contrario pues no le quedará más que el remedio o el refugio de trabajar al menos en su aula de la manera más inclusiva posible pero si queremos ver progresos relativamente significativos en ese nivel necesitamos implicar al conjunto de la comunidad educativa padres madres docentes alumnos por supuesto los alumnos el personal administración de servicios y no sólo la comunidad educativa sino la comunidad local en cierta medida y todos ellos tienen responsabilidad y tienen mucha tarea y pueden hacer muchas cosas mi experiencia me dice que efectivamente los centros que tienen esos valores que han trabajado para darse cuenta de cuáles son sus valores qué tipo de escuela quieren ya qué tipo de escuela y de sociedad quieren contribuir cuando se han empoderado de esos principios se han dado cuenta que hay muchas cosas como nos daríamos cuenta todos que se pueden mejorar en la escuela y que están ya en su mano en su autonomía pedagógica independientemente independientemente de que tengamos un sistema educativo unas normas de las leyes que a veces son contradictorias o que son menos inclusivas de las que nos gustaría porque a la hora de la verdad los docentes las comunidades educativas tienen un rango importante de autonomía para hacer muchas cosas incluso quiero resaltar dentro de los actuales marcos normativos que tenemos que no en todos los aspectos ni son tan negativos ni son tan deficientes como como algunos piensan por lo tanto yo les diría no para no esperen nos no estén esperando tal vez les diría ese refrán tan tan de aquí no sé si de otros lugares también de adiós rogando y con el mazo dando usted ruegue a su ministro a su consejero de educación pele presione tenga claridad para decir eso que a él le corresponde los recursos las condiciones la revisión la reforma del sistema educativo pero ya al mismo tiempo tome usted su mazo su propio mazo para poder en marcha las múltiples barreras que ya tiene usted en su centro y que usted puede cambiar sin esperar a que le venga nadie a decirle no me refiero solamente a las barreras físicas evidentemente por seguro cuando tiene una estructura arquitectónica que es muy complicada pues si puede darle mazazos a una escalera y destruirla pero sabemos que algunos centros tienen muy pocos recursos económicos para luego reconstruir lo dicho por ejemplo con una rampa pero no son esas a la hora de la verdad siendo importantes no son las más necesarias las barreras más importantes tienen que ver con con la creencia esa que hemos dicho que todos los alumnos son importantes de que no hay unos más guapos que otros y más listos y más capaces o que tienen o que sus derechos son los principios los primeros tienen que estar en primer lugar que los de otros cuando uno se pone a pensar es y se reconoce que esas actitudes están ahí que esas prácticas es a esa idea de decir no vamos a hacer tres grupos los más listos los medianos y los tontos con perdón y con todo respeto pues esa visión que es absolutamente contraria al espíritu de de una educación más inclusiva pues no se la ha mandado ningún gobierno ninguna administración le ha dicho haga usted esa organización esa la ha decidido libre y soberanamente su comunidad educativa y libre y soberanamente su comunidad educativa la puede transformar dejar de utilizar estrategias de enseñanza de solamente cuento y utilizo un libro de texto y luego algún examen sobre lo que he contado eso no lo pone ninguna ley eso no lo pone ninguna ley eso es algo que usted piensa que es lo que debe hacer pero hay otras muchas opciones y de hecho pues no hay nada más que mirar en cualquier país que con la misma ley hay gente que está haciendo y desarrollando proyectos educativos enormemente valiosos ricos y mucho más próximos a esta ambición de una educación más inclusiva de la que hacen otros por lo tanto insisto adiós rogando y que sea fuerte que griten peguen peleen manifiesten se hagan lo que corresponda hacer democráticamente para que las cosas se cambien pero que eso no sea una excusa para no hacer y si me permites lo conecto precisamente con algo que a veces también está muy aparece mucho en las reflexiones y en los debates y las discusiones con equipos docentes que hay muchos docentes yo diría la mayoría de ellos de manera honesta inicial te dicen es que yo no estoy preparado y claro como no estoy preparado pues que yo no no sé que voy a no no sé cómo enfrentarme hasta esta tarea de trabajar aquí con los alumnos que tenía habitualmente pero ahora pues con dos alumnos con discapacidad intelectual a un niño con autismo no sé no sé no sé qué hacer y es entonces ese no sé qué hacer se convierte en una excusa para no hacer a que esperando no se sabe muy bien que a que alguien te diga qué hacer para hacerlo bueno pues yo diría oiga hoy día cuando uno no sabe qué hacer hoy pues toma el teléfono mira en google y pregunta cómo se cambia el tornillo de la cafetera tal y si es más probable que te encuentres tres tutoriales sobre cómo hacerlo pues eso mismo si lo trasladas a la educación lo encuentras cómo se hace que prácticas muestra de prácticas inclusivas y te vas a encontrar vídeos te vas a encontrar tutoriales te vas a encontrar documentos te vas a encontrar ayudas a tu mano para que para que si tú tienes eso sí voluntad y verdaderamente disposición y eso vuelve a conectar con tus valores y con tus actitudes de cambiar no te van a faltar de entrada oportunidades para para hacerlo vendrá muy bien que sea tutorial a poder ser lo hagas junto con alguien a tu lado que te asesore que te oriente que te apoye una tarea en la que por una parte en los propios sistema educativo en el ejemplo en españa tiene ahí una serie de profesionales mal utilizados en este momento como son todos los orientadores y orientadoras que los tiene mayoritariamente en la etapa de educación en infantil y primaria volcados simple y llanamente la detección y evaluación de las dificultades de los alumnos y quitándole algo un espacio de trabajo que sería muy potente para ellos y muy para lo cual están inmensamente preparados como es el para el asesoramiento y la mejora de las prácticas educativas luego no espero usted a que vengan a formarle empiece usted a que transformar sus propias prácticas al primero a pararse a pensar a pensarlo colectivamente y a buscar cómo se hace todo pequeñas alternativas pequeños pequeños pasos vamos cambiando por lo que podamos poco a poco pero no esperemos pidamos rogamos démosle a exijamos a las administraciones que esas esos procesos se puedan hacer de manera lo más con la mayor calidad posible pero no esperemos necesariamente con los brazos cruzados a que ello a que eso a que eso ocurra en los grandes estándares y evaluaciones internacionales en lo que se respecta al enfoque y al trabajo con los alumnos con discapacidades más que necesitan más apoyos discapacidades intelectuales y el desarrollo tienen una visión bastante clásica de centros y de aulas especiales todavía no luego en ese sentido no son un arquetipo de un centro de unas de países y políticas y sistemas educativos de full inclusión de plena de plena inclusión ahí está el ejemplo también muy significativo de canadá de algunas de las provincias de canadá la más nombrada de todas está alberta o nubrisky con el profesor gordo porter que que aquí conocéis 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 bien no ahí sí que hay un ejemplo de de una comunidad que también es muy muy inclusiva pero es muy interesante que el profesor porter que estuvo en madrid hace unos hace unos meses nos decía hace nos decía precisamente claro que no podíamos desligar esa esa realidad y del hecho de que esa provincia por ejemplo el ubis que es una provincia pequeñita es una provincia rural es una provincia que tendiente a estar un poco aislada y por lo tanto que que también como sociedad se quería cohección como pequeña sociedad en este caso necesitaba coheccionarse y tú y tenía más fácil hacer esta reflexión de qué tipo de provincia diríamos en ese caso queremos que qué tipo de valores y el desarrollo de sus políticas de inclusión que que hasta donde yo sé son realmente las que están en la frontera hoy de las políticas internacionales pues has tenido mucha importancia también esa realidad social de ser poquitos de tener un sistema educativo inicialmente digamos en términos de tamaño pues más más hace asequible para para cambios para estas para estas reformas y también nos decía algo como que ellos tenían un sistema por ejemplo en relación a la educación de los alumnos con discapacidad un sistema de educación especial pues muy primitivo muy muy débil y por cuando ellos cuando digo ellos sus gobiernos y quienes lideraron esas políticas pues se plantearon transformar profundamente y por lo tanto también transformar ese sistema de educación especial para contribuir al desarrollo de un sistema más inclusivo les fue fácil les fue fácil porque tenían un sistema diríamos asentado más débil más primitivo utilizar un poco esa esa expresión claro cuando vas a algunos lugares donde los sistemas de educación especial véase centros recursos y demás son muy potentes están muy asentados y ahí hay mucho también mucho dinero muchos intereses lícitos pero intereses creados o no es fácil esas esas transformaciones entonces bueno ahí hay algunos cuestiones interesantes esta es una situación parecida a la nuestra diríamos 25 años atrás más o menos de 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 poner de querer ponerse en marcha pero también con un punto de partida muy difícil porque en sistemas mucho más desiguales los sistemas educativos resultó la sociedad es que es mucho más desigual todos los indicadores nos dicen que los países de américa latina empezando por chile que por otra parte es uno de los más estables tal pero fíjate las manifestaciones y el lo que ahora ha ocurrido en este fin de año es un un síntoma inequivocado de que ahí hay una sociedad enormemente desigual y como una sociedad desigual tenía también y tiene un sistema educativo enormemente desigual entonces claro que están queriendo transitar hacia sistemas algo más inclusivos pero va a ser un proceso complicado también en su caso por eso primero porque parten de una sociedad y de un y de un sistema muy muy inclusivo pero están ahí están están está moviéndose mi percepción es que no habría ningún ni como país como política de país luego con ejemplos puntuales y casos hay muchos y muchos que ni que yo ni conoceré ni y aunque me gustaría conocer por lo tanto mucho respetuoso con con la realidad de alguien que seguro están currando de manera muy muy interesante están trabajando de manera muy muy positiva y de un país en el que yo creo que sí que tendríamos que estar ahora haciendo nos realmente muy amigos y muy próximos es portugal que también desde esta casa se conoce ese trabajo y yo creo que por afinidad por por cercanía en cuanto a modelo educativo en cuanto a sistemas educativos proximidad cultural somos la comunidad iberoamericana y portugal y portugal tiene mucha influencia yo creo que portugal nos está dando algunos ejemplos muy interesantes que habría que estar ahí muy 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 encima más que otros que como los anglosajones que tienen otros valores y otras historias y otras realidades que de las que podemos aprender también obviamente pero que son difíciles de trasladar por ejemplo pues en su estructura de sistema educativo pues con portugal como nosotros pues tiene un sistema de función de profes que son funcionarios con todo lo que eso supone de garantizar un sistema público pero al mismo tiempo con una cierta estabilidad con mayores dificultades para contratar y en su caso descontratar algunos que no se lo mereciera cosa que no ocurre por ejemplo los sistemas anglosajones en inglaterra en gales en escocia donde por los centros y los tiene mucha más autonomía no sólo pedagógica sino también en la gestión incluida la de su profesorado bueno a lo que voy es que yo creo que 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 portugal que también ha hecho hay un cambio también social importante donde los últimos gobiernos es da la impresión de que están contribuyendo a generar una visión más colectiva y más coherente con estos visiones de esta visión de la inclusión que hemos de la que estamos hablando y que por esa misma razón de siempre van unidas han transformado ya están cambiando de manera muy profunda muy interesante es un sistema educativo y los indicadores que están que están mostrando en términos de rendimiento de mejora con grandes números y seguramente también con pequeños vamos a ir a línea de ser muy positivos de hecho pues se está popularizando la expresión de portugal como la nueva finlandia o mejor dicho la finlandia del sur en el sentido de cómo están mejorando muchos de sus indicadores de logro de rendimiento escolar con mayores niveles de equidad es decir para para todos y en el ámbito también de particular y específico del alumnado con discapacidad también están han hecho pues una política muy muy seria de transformación de esos del sistema para ubicar reubicar al alumnado los recursos en la en escuelas comunes pero que son escuelas por otra parte también muy interesantes porque con sus pequeñas luces son sus grandes y sus sombras pero que son lo que ellos llaman agrupaciones entonces han agrupado distintas escuelas entonces hay varias escuelas comunes varias escuelas que forman parte de una agrupación tienen una dirección propia pero luego una dirección compartida eso facilita también compartir recursos misiones oportunidades conocimientos y esa fuerte estructura digamos también de interdependencia entre varios centros favorece hace más factible en la inclusión también del alumnado con discapacidad en algunos de ellos bueno creo que tienen muchos muchos elementos interesantes y muy y muy cercanos a nosotros que no bien haríamos en estar es un poquito cercanos que somos los vecinos para poder seguramente mucho aprender mucho de ellos aprender mucho de ellos o Gracias.